Y continuamos con más de Mundo Cristiano y me encuentro muy bien acompañada de Dante y Laurita. ¿Cómo están chicos? Felices de estar aquí con todos ustedes, gracias por invitarnos. Bueno, feliz porque tenés en tu mano a mi hijo, a nuestro hijo, al bebé, recién nacido, así que felices por eso. Yo quiero decirle al público de Mundo Cristiano para que esté un poco en contexto. Exacto, ellos son, ella es cantante, son locutores en la radio Univisión, presentadores. Hacemos café de todo lo que necesiten. De tachunitos, lo que quieran. Y ahora son escritores, como lo decía Laurita, con casados y complicados. Cuénteme de este proyecto. Bueno, este libro nace como una necesidad de contar nuestras vivencias. En las redes sociales nos hablaban mucho de, nos escribían problemas que tenían los jóvenes, los solteros, los novios, los casados. Entonces dijimos, tú sabes qué, pongamos nuestras vivencias porque a lo mejor a alguien les sirven. Y nos hemos dado cuenta que los jóvenes dicen, sí, queremos, como que se, les gusta que nos animamos a hablar de temas que muchas veces los más adultos no se animan a hablar. Las crisis en el matrimonio, el desespero que te da cuando estás soltero, la presión de cuando tienes un novio y te dicen que para cuándo el anillo, que cuando tienes un hijo, que cuando viene el segundo, que cuando, mejor dicho, todas esas presiones las ponemos sobre el libro y decimos, no se preocupen que varios las hemos vivido. ¿Y cómo fue el proceso de realizar el libro? ¿Qué tan difícil fue? Fue muy difícil, muy difícil. El libro, para los que lo tengan en su mano van a ver que tiene dos versiones, mi versión y la versión de Santi. Cuando hablo yo hay una muñequita y cuando habla Santi hay un muñequito. Entonces ponernos de acuerdo para que mi versión encaje con la de él. Fue difícil porque él se acuerda las cosas de otra manera y yo me las acuerdo de otra manera. Entonces estábamos como viendo a ver cómo nos íbamos a poner de acuerdo. Fue bastante fuerte porque son dos versiones en una. ¿Y cómo nace el nombre Casados y Complicados? El nombre Casados y Complicados nació para nuestro podcast. Estábamos buscando un título lo que pudiera describir lo lindo del matrimonio, pero al mismo tiempo lo difícil que puede llegar a ser en algunos momentos. Pero que eso no significa que tú tienes que renunciar al matrimonio. Y nació también de un momento en el que dijimos, las parejas últimamente como que se casan, dicen al año no funcionó y se van. Entonces como que no se quieren quedar a arreglar. Es como un plato que se rompe y en vez de arreglarlo, lo botas. Entonces nació como una necesidad decirles, oye, lucha por el matrimonio, arréglalo y sigue para adelante. De hecho ustedes sufrieron una crisis matrimonial. Sí, a los seis meses de Casados, imagínate esto, 21 años, Casados un poquito presionados, nos casamos y a los seis meses nos damos cuenta que somos dos completos desconocidos, que yo no sabía nada de él, no sabía nada de mí, no nos podíamos comunicar. Decidimos separarnos en un arranque que tuvimos de una pelea. Él se fue de la ciudad, o sea, estábamos en Houston y él se vino para Miami, más o menos abandonó todo, yo también abandoné todo. Estuvimos seis meses separados, sin hablar, pensamos que todo se había terminado y hasta que yo tuve un trato personal con Dios, lo llamé para pedirle perdón por todo lo que había hecho con él y ahí empezamos una amistad. Imagínate que te haces el mejor amigo de tu ex, más o menos. Empezamos a hablar, empezamos a hacer una amistad y ahí empezó todo otra vez, o sea, fue tirar todo lo que habíamos vivido y volver a empezar desde abajo, o sea, desde la amistad. Y mucha gente dirá, bueno, eso solamente les pasa a sentir ahorita, pero es posible si hay un cambio personal y ese cambio personal funcionó los dos por separado. Yo cambié por mi lado, el cambio por el de él y después ellos hizo algo juntos y bueno, así estamos hoy. Qué bueno, chicos. ¿Y cuál creen ustedes, que sea la expectativa de cuando la gente lea el libro? ¿Qué es lo que ustedes quieren que ellos queden en su corazón? A mí honestamente me encantaría que ellos pudieran ver un poco de nuestras vivencias en sus vidas. Me gustaría que dijeran, a mí también me pasó eso. Yo también viví eso, por ejemplo, el tema de los hijos. Hay un capítulo que es un capítulo muy honesto en el cual hablamos de nuestra vida sin hijos. En las redes sociales nos preguntan mucho por qué no tenemos hijos. Nuestro perro Max, exacto. Pero hay mucha gente que dice, hasta que no tengan un hijo no van a recibir el amor pleno. Y nosotros decimos, no es que no queramos, es que no llega. Y entonces nos ejercen mucha presión y dijimos, a veces decimos, ¿por qué Dios a veces vivimos estas cosas? Pues nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las personas que no tienen hijos y no pueden tenerlos se sienten muy reflejadas en nuestro dolor. Y nuestro dolor les ayuda también. Entonces, honestamente, mi mayor expectativa es que algo de lo que digamos en el libro pueda servirle a una persona. ¿De qué manera creen ustedes que las iglesias deberían de abordar el tema de lo que es el matrimonio? Más que todo me refiero a los jóvenes, porque ustedes son una pareja joven. ¿De qué manera creen ustedes que la iglesia deberían de abordarlo? Más usted, ahorita siendo hija de pastor. Sí, sí. Hay que ponerle atención a ese tema, porque yo crecí en una iglesia y los grupos de jóvenes a veces es solo un desastre, porque nos enamoramos entre nosotros y se confunden los amigos y como que no hay una guía en la iglesia de cómo debemos comportarnos cuando estamos solteros. Y después, cuando estás recién casado, por ejemplo, antes de casarme con Santi, nadie me dio una charla, no tuve consejería, no la pedí tampoco, pero me hubiese gustado tener este libro, por ejemplo, o alguien que me dijera, hey, mira, si pasas por esto, puedes hacer esto, el primer año, ten paciencia, porque es un cambio muy drástico de vida. Me parece que sí, la iglesia debe tener alguna pareja que pueda guiar a la juventud, que sea un buen ejemplo y que los chicos no tengan miedo de casarse, porque a veces le dicen, ay, cásate, y le dicen, ay, no, voy a perder la libertad, o, ay, no, eso no es para mí. Necesitamos buenos ejemplos, un matrimonio sólido en cada iglesia que diga, hey, esto sí se puede, se puede lograr. ¿Y a dónde pueden las personas conseguir Casados y Complicados? Bueno, Casados y Complicados ya está en Amazon.com y está en la mayoría de librerías cristianas a nivel de Latinoamérica, se está regando bastante rápido, en enlace plus también está por ahí, pero saben, en la mayoría de librerías cristianas ya va a estar muy pronto, gracias a Unilid. Buenísimo, muchísimas gracias chicos. Gracias a ti, un abrazo para todos, pura vida, los queremos mucho. Muchísimas gracias y bueno, ustedes continúen con más de la programación de Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.